Bien, continuando con estos videotutoriales, vamos a ver el tema de semejanzas de triángulos, geometría, perímetros, áreas, etc. Entonces dice, casos de semejanzas de dos triángulos, dos triángulos son semejantes, sí y sólo sí, tienen dos ángulos iguales, por lo tanto, ángulo A es igual a complemento del ángulo A, ángulo B es igual a complemento del ángulo B, ángulo ABC es igual a complemento del ángulo A del ángulo B y del ángulo C. También, si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual, si tienen sus tres lados respectivos proporcionales, por ejemplo, ángulo ST y ángulo SR, ángulo ST y ángulo SR son ángulos proporcionales, ángulo MN, NP y PM son ángulos proporcionales. ¿Por qué? Porque tienen o dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual, o tres lados respectivos proporcionales. Bien, vamos a ver los polígonos. Entonces, un polígono es una figura geométrica de varios lados, a partir de lo que es un triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, tecágono, etc. Entonces, dice que son figuras planas limitadas por rectas que forman una línea quebrada cerrada, se clasifican en polígonos de tipo convexos porque tienen sus diagonales en el interior del polígono, como en este caso, polígonos cóncavos, porque tienen alguna diagonal en el exterior del polígono. Aquí hay una diagonal, aquí hay una diagonal. Bien, vamos a ver el formulario básico de perímetros. Un perímetro, hay que recordar que es la suma de todos los lados de una figura geométrica. De hecho, antiguamente, anteriormente, nuestros pueblos mesoamericanos no medían por metros, medían por perímetros. Y un perímetro era un cuadrito o una cuadrícula completa. Hay por ahí una figura que se llama la greca escalonada o la greca mixteca, que tiene 28 cuadrículas o 28 cuadritos. Entonces, una cuenta de 28 centímetros, un perímetro total de 28 unidades. Entonces, eso representa la cuenta lunar o un ciclo de la luna. Entonces, bueno, vamos a ver, a una figura geométrica le puedo calcular su perímetro o también su área. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver los perímetros. Para calcular un triángulo equilátero, la fórmula va a ser perímetro es igual a 3 veces a. Porque como son lados iguales, se van a sumar nada más sus lados, a más a más a más a, o 3 por a, que es lo mismo. Operación, perímetro es igual a 3 veces a, ¿cuánto vale a? 5 metros, 3 por 5, 15, perímetro es igual a 15 metros. Triángulo isósceles. En este caso es diferente porque como son dos lados iguales y uno desigual, entonces va a ser perímetro es igual a 2a más b, que son los dos lados iguales más el lado desigual. Entonces, aquí tenemos que los lados iguales valen 6 metros, y los lados, a vale 6 metros, y b vale 4 metros. Entonces, perímetro es igual a 2 veces a, más b, perímetro es igual a 2 por 6, más 4. Perímetro es igual a 2 por 6, 12, más 4, 16. Perímetro es igual a 16 metros. Luego, para sacar el perímetro de un triángulo escaleno, perímetro es igual a a, más b, más c, debido a que un triángulo escaleno, acuérdense que decimos que es un triángulo que tiene sus tres lados desiguales. Entonces, vamos a sumar los tres lados. Entonces, a más b, más c, dice que aquí a vale 3, c vale 5, y b vale 4 metros respectivamente. Entonces, el perímetro es igual a 3 más 4 más 5, es igual a 12, perímetro es igual a 12 metros. Hasta aquí no se complica, no tiene tanta ciencia. Simplemente sumar los lados. El cuadrado, perímetro es igual a 4 a, o 4 l, o 4 veces l, a a, es igual a 7 metros. Entonces, 4 por 7, 28, esto es igual a 28 metros. Cuadrilongo o rectángulo, ¿no? Tiene un lado, un lado más largo y un lado más ancho, un lado ancho y un lado largo, que antes se medía así, anchura, este, había medidas, ¿no? Este, perímetro, profundidad, altura, anchura, fondo, etc. El fondo era el área, y sigue siendo, ¿no? Pero era otra forma de mencionarlo. Entonces, perímetro es igual a 2 veces a más b. Perímetro es igual a 2 veces 3 más 8. ¿Por qué 2 veces? Porque son 2 lados largos y son 2 lados anchos. Entonces, perímetro es igual a 2 veces a más b. Perímetro es igual a 2 veces 3 más 8, son 11. 2 por 11 son 22. Perímetro es igual a 22. Esta figura geométrica es un rombo, un rombo igual, tiene 4 lados iguales. Se parece mucho a un cuadrado, solamente que está inclinado. Entonces, es como un cuadrado inclinado. Entonces, el rombo dice perímetro es igual a 4 veces a. Si nos dice que a vale 6 metros, 4 por 6 es 24, perímetro es igual a 24 metros. Luego sigue el romboide, el romboide igual, tiene 2 figuras, 2 lados anchos y 2 lados largos. Pero está también como que inclinadito. A partir de aquí se empiezan a formar las figuras para llegar al trapecio. Entonces, romboide, perímetro es igual a 2 veces a más b. Perímetro es igual a, si dice que a vale 3 metros y b vale 6 metros, perímetro es igual a 2 por 3 más 6, perímetro es igual a 3 más 6 o 9. 2 por 9 es 18, perímetro es igual a 18 metros. Entonces, trapecio tiene 1, 2, 3, 2 lados, 4 lados, ¿no? Entonces, trapecio es igual a perímetro es igual a a más b más c más b grande. ¿Por qué? b grande es el largo, es el largo más grande. y b pequeña es el largo más, 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 más pequeño o más chiquito o menor. Entonces, b mayúscula, b minúscula, perímetro es igual a área, digo, a más b más c más b mayúscula. Entonces, perímetro es igual a 3 más 3 más 5 más 7, perímetro es igual a 18, 18 metros. Aquí ya empezamos con figuras geométricas más complejas. Más el octágono, una figura de 8 lados. a es igual a 1.4 metros. Aquí vamos a hacer operaciones con números decimales. a, ¿qué es a? apotema. Ajá. Entonces, octágono regular, como son 8, 8 lados, los 8 lados los vamos a multiplicar por el apotema. Entonces, perímetro es igual a 8 por 1.4, perímetro es igual a 11.2. Y aquí hay un círculo, que es otra figura geométrica. Un círculo tiene un diámetro. Diámetro es igual a 4 metros. Perímetro es igual a pi por diámetro. Ajá. ¿Cuánto vale pi? 3.1416. Aquí lo toman como 3.14 por, el diámetro vale 4 metros. Ojo, no confundir perímetro con área, son cosas diferentes. El perímetro es la suma total de los lados de la figura geométrica. Como un círculo no tiene como que lados. Entonces, aquí vamos a calcular diámetro. En caso de que fuera área, entonces ahí sí es la que se aprende en pi por radio al cuadrado. Pero eso es para el área. Este es diferente, perímetro es igual a pi por diámetro. Entonces, perímetro es igual a 12.56. Ahora sí, aquí vienen para calcular las áreas, que son diferentes. ¿Qué es la área? O que podemos entender qué es la área, lo de adentro, o como decían nuestros antepasados, la profundidad de una figura geométrica. Entonces, un triángulo cualquiera, base por altura sobre 2, área de un triángulo cualquiera, base por altura sobre 2. 6 por 8, 48 entre 2 a 24. Área es igual a 24 metros cuadrados. Y siempre recuerden, el área siempre va a estar generalmente en metros cuadrados. ¿Sale? De ahí la importancia de entender la situación de la cuadratura del universo o de lo cuadrado. Un cuadrado, A es igual a 7 metros al cuadrado. Área es igual a 7 por 7, 49. Área es igual a 49 metros cuadrados. Rombo. Rombo tiene una diagonal mayor y tiene una diagonal menor. Esta es la más larga, es la diagonal mayor. La más corta es la diagonal menor. Entonces, área es igual a diagonal mayor por diagonal menor, entre 2. Entonces, área es igual a 8 por 4, 32 entre 2, 16. Área es igual a 16 metros cuadrados. Cuadrilongo, rectángulo. Tiene una base y tiene una altura. Área es igual a base por altura. Área es igual a 5 por 3, 15 metros cuadrados. Romboide. También tiene una base por altura. Área es igual a 6 por 2, 12. Área debe 12 metros cuadrados. Trapecio cualquiera. Tiene una base mayor. Tiene una base menor. Tiene una altura. Entonces, área es igual a base mayor más base menor por altura entre 2. Área es igual a 10 más 6 por 3, entre 2. 10 más 6 son 16, por 3 son 48, entre 2. Son 24 metros cuadrados. Un polígono regular cualquiera. Puede ser desde un pentágono, que es una figura geométrica de 5 lados. Entonces, A es igual a 4 metros, B es igual a 6 metros, ¿no? Entonces, base. Área es igual a base. Bueno, tiene base y tiene apotema, ¿no? Entonces, área es igual a perímetro por apotema, ¿no? Entonces, decimos que área es igual a 30, porque ese es su perímetro. ¿Por qué su perímetro es 30? Porque B vale 6 y son 5 lados. 6 por 5, 30. Entonces, perímetro es 30 por apotema y el apotema vale 4 metros. Entonces, 30 por 4, 3 por 4, 12 y un 0, 120 entre 2, 60. Área es igual a 60 metros cuadrados. Aquí está el área de una circunferencia, pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale pi? 3.14, 16, ¿cuánto vale el radio? Aquí me dice que el radio va a 3 metros. ¿Qué es el radio? El radio es una figura punteada que parte del centro de toda circunferencia a cualquier lado, generalmente. No confundirla con diámetro, que es una línea recta que cruza toda la, de forma diagonal, la circunferencia. Entonces, área es igual a 3.14 por 3 elevado al cuadrado, que es un radio. Área es igual a 3.14, 3 por 3, 9, 3.14 por 9. Área es igual a 28.26 metros cuadrados. Bien, ahora vamos con los cuerpos sólidos. Los cuerpos sólidos geométricos son aquellos que ocupan un lugar en el espacio y tienen superficies completamente planas o curvas. Tienen tres dimensiones. Largo, ancho, altura. Ajá. El volumen, anteriormente se conocía como su profundidad. Y acuérdense que el volumen va a metros al cubo, ¿sale? Bueno. AB, largo. BC, ancho. CG, altura. Ajá. Clasificación de sólidos geométricos. Tenemos sólidos poliedros, irregulares, irregulares. Dentro de los regulares tenemos al tetraedro, hexaedro, cubo, octaedro, dodecaedro y cosaedro. El tetraedro tiene cuatro caras iguales que son triángulos equiláteros. El hexaedro cubo tiene seis caras iguales cuadradas. O sea, un cubo, un dado. Un octaedro tiene ocho caras iguales que son triángulos equiláteros. Un dodecaedro tiene doce caras iguales que son pentágonos regulares. Un icosaedro tiene veinte caras iguales que son triángulos equiláteros. Irregulares. Un prisma tiene dos lados iguales y sus caras laterales rectangulares. Una pirámide tiene una sola base y sus caras laterales triangulares. Cilindro. Bueno, cuerpos de revolución. Cilindro, cono y esfera. Cilindro tiene dos bases circulares. Cono tiene una sola base circular. Esfera. Cuerpo redondo que se forma por la revolución completa de un círculo que gira en torno a su diámetro. Cilindro. Entonces podemos calcularle tres variables a una figura geométrica. Perímetro. Área. Y volumen. Aquí está la fórmula para calcular el volumen de las figuras geométricas que ya hemos visto, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en otro video porque aquí ya no me va a alcanzar.